vamos a realizar una poderosa oración invocando al príncipe de las milicias celestiales al poderoso arcángel miguel a la poderosa arcangelina fe y a los ángeles de gran poder del fuego azul aramkara alma amiga ponte en tu lugar cómodo cómoda realiza un par de respiraciones es así como se nos pide estar tranquilos tranquilas para realizar meditaciones oraciones y decretos respira y te vas tranquilizando y soltando todo absolutamente todo lo que no tiene que estar aquí sientes la paz la tranquilidad relajando tus hombros y tu cuello centrándote en tu respiración te comprometes a decretar con fe y con confianza a tener conciencia de cada palabra que vas a pronunciar realiza una respiración profunda cierra tus ojos y te sientes te percibes y ahora sí damos inicio a la oración de protección y liberación bajo el poder divino de yo soy el que yo soy bajo la luz radiante divina de dios hoy invoco al arcángel miguel arcangelina fe y a los ángeles del fuego azul amado arcángel miguel te pido tu asistencia amada arcangelina fe te pido tu ayuda bendecidos ángeles del relámpago azul les pido que hoy se manifiesten con el poder del altísimo bajo su suprema voluntad y ahora dices con fe arcángel miguel ejerce su poder en mi hogar en mis asuntos en mi familia en mi negocio o trabajo arcángelina fe ejerce su poder en mi hogar en mis asuntos 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 en mi negocio o trabajo les entrego ahora mismo toda negatividad que yo he percibido o no o cualquier manifestación que pueda crear situaciones adversas y confusas y confusas el manto de liberación comienza a descender desde el cielo cósmico desde el cielo cósmico desde sirio llegando a mí cubriendo mi casa mis asuntos mi familia mi negocio o trabajo mis amistades mis estudios absolutamente todo que la luz el amor y la protección del amado miguel nos vierta sus energías de amor y protección con la ayuda de sus ángeles en el nombre de nuestra presencia de dios que yo soy invocamos la presencia del amado arcángel miguel y sus legiones de ángeles azules para que nos liberen de toda sombra arcángel miguel arcángel miguel arcángel miguel a ti te llamamos esgrime tu espada azul y libéranos ahora y libéranos ahora y libéranos ahora flamea poder divino nuestro mundo ahora tu estandarte de fe se despliega sobre nosotros tu estandarte de fe se despliega a través de nuestras almas visualiza ahora al arcángel miguel como un arcángel de gran belleza poder y majestuosidad ataviado con una armadura resplandeciente y una capa color azul zafiro y su aura inmensa de ese mismo color visualízale delante detrás a tu derecha y a tu izquierda debajo y por encima de ti visualízalo en el centro de tu forma acompañado de un infinito número de ángeles que te protegerán y te escoltarán dondequiera que vayas contempla al arcángel miguel esgrimiendo una espada de llama azul para liberar y decreta yo soy el poder de dios en mí para dirigirme protegerme sanarme proveerme y elevarme manifiesto la voluntad de dios en mí envuélveme en tu llama azul de amor hazme sentir tu fuerza y tu poder ayúdame a decirle a mi presencia divina hágase tu voluntad y no la mía yo soy el poder de dios y su voluntad arcángel miguel me colma con dicho poder y voluntad yo soy la fe y la liberación de dios arcangelina fe multiplica en mí la fe y me libera yo soy la fuerza de dios y su protección manifiesta los ángeles del fuego azul me rodean y accionan la protección del círculo del fuego azul zafiro en mí gracias gracias príncipe miguel gracias arcangelina fe gracias ángeles del fuego azul porque todo ha sido accionado o o o o Gracias por ver el video.